Liberación inmediata para Florence Cassé, la ciudadana francesa condenada a 60 años de cárcel por secuestro. La Suprema Corte de México anunció este miércoles el fallo. Según el tribunal, durante el juicio se violaron los derechos de la acusada. Estas imágenes de su supuesta detención en el 2005 fueron una prueba clave. Los magistrados reconocieron que fue un montaje televisivo de las autoridades para incriminarla. Florence Cassé ha estado siete años en la cárcel y su caso ha deteriorado las relaciones diplomáticas entre Francia y México. Desde París, el presidente François Hollande saludó este miércoles la decisión de la justicia mexicana.